hola hola vámonos locos hoy tenemos mugre porque esto no es suciedad esto es mugre hoy vamos a darle al interior de la furgoneta ya que está bastante castigado así que vamos a pegarle una pasada a todo como veis tiene roña a punta pala le vamos a dar bien al salpicadero a ver si conseguimos quitar toda esta mierda y bueno vamos a utilizar una pc bueno el champú genérico que os digo yo que es un genérico de todo tipo porque nos sirve para salpicadero tapicerías darle a la carrocería nos sirve para todo y está muy bien de precio es una pc que se utilizan de tailing y bueno es un detergente para todo vamos a darle caña hemos hecho la mezcla ya medio litro de agua por 25 centilitros de mililitros perdón de jabón y luego le daremos con el cepillito que si no tenemos la máquina del cepillo pues le podemos ponerle a la mano a ver si retiramos todas estas manchas y a ver qué tal nos queda la cosa vamos a pegarle una pasada primero con el ventilador para retirar todo lo gordo el polvo que tenga el asiento y demás para que nos hagan pegotes ahora cuando empecemos a echar el producto y nada vamos a ver qué tal nos queda vale una vez que le hemos pasado ya con el aspirador ya hemos quitado lo más gordo de encima toda la mierda superficial y demás y ahora ya vamos a por lo que está incrustado por las manchas así que ya con el preparado vamos a empezar a darle a todo vamos a darle bien donde tenemos más mancha vamos a ir dándole a todo vamos a darle una pasada general empezamos con la base y luego ya continuamos con el respaldo poquito a poco vamos a empezar a darle a la ventaña vamos a empezar a darle a la ventaña bueno lo poco que le hemos dado ya quita la mancha prácticamente del todo y ya se nota mucha diferencia vamos a ir dándole a la ventaña a todo y luego ya aspiramos con vamos a hacerlo con con la cárcel para sacar toda el agua que quede si no no pasa nada le podéis dar le enjuagáis luego con con el cepillo y con agua solo y lo dejáis secar bien con las puertas abiertas y si podéis dejarla al sol y tampoco tardar mucho en secar nosotros vamos a hacerlo con con la cárcel pero nada simplemente para darle una pasada y ya está lo gordo lo vamos a hacer todo con el cepillo así que vamos a continuar vale ahora que ya le hemos dado a todo con el cepillo pero con buena cantidad le hemos echado bastante agüita con jabón para que empape bien y el cepillo trabaje y le quite la mía en la que tiene incrustada pero bueno ya se nota bastante de todas las manchas gordas han salido y demás así que nada vamos a darle con la cárcel yo le hubiera puesto una gotita de amoníaco para que a la vez que pasamos le damos un poquito de agua con un amoníaco para que saque bien la mierda y la vuelva a absorber pero no tengo en este momento así que le vamos a dar con agua y que lo trabaje la cárcel voy a darle unas cuantas pasaretas y limpiarlo todo bien para sacar toda la suciedad y 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 así nos ha quedado después de darle con la cárcel vamos a esperar a que seque bien el cepillo ha sacado la mierda y la cárcel pues bueno la verdad es que si dispone de ella pues ayuda mucho porque va chupando al mismo tiempo que le tiras el agua va sacando la mierda que tiene con el agua que has tirado entonces hay que reconocer que va muy bien si no te toca hacer la mano estar ahí rascando con un cepillito o con agua simplemente para aclararlo sacar la mierda pero bueno se puede hacer con ganas y paciencia se puede hacer y ahora vamos a aplicar el mismo sistema al resto del salpicadero le daremos con un cepillito de mano y vamos a darle empezaremos por las alfondillas para darle con el cepillo y el taladro con el mismo producto a ver que quede y 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